Estamos de vuelta con nuestro punto de encuentro del Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Muy contentos y contentas de que usted siga allí en sintonía a través de esta señal en vivo, pero también de Dailymotion y del Instagram Live. Recuerde que tiene usted esa vía totalmente disponible para que envíe sus inquietudes, preguntas, alguna sugerencia y recomendación que quiera hacer. Y en esta parte del programa, sobre todo, pueden surgir inquietudes porque, les decía antes de irnos a la pausa, que hoy nos visita la viceministra Mari Pinyan. ¿Ah, sí? Pinyan. Pinyan. Muy bien, mire, es que esto es un tema. Siempre el apellido ha sido un tema con la viceministra, pero nosotros muy contentos de que nos acompañe acá en nuestro punto de encuentro, sobre todo con estos temas que se nos permiten punto de encuentro los días viernes, los cultural. Y ahora, cuando estamos en ese camino de las inscripciones para lo que sería el Premio Nacional de Cultura 2022, bienvenida a nuestro punto de encuentro. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por nuevamente abrirnos la puerta para nosotros divulgar las informaciones que tenemos en el área cultural, que siempre son muchísimas. Y efectivamente, una de ellas es la invitación que le hemos estado haciendo al pueblo venezolano a que se inscriba en el Premio Nacional de Cultura. Digo pueblo venezolano porque nosotros tenemos muchos cultores, culturas, creadores y creadores que, bueno, siempre están activos, siempre han estado presentes y haciendo vida en el ámbito cultural. Este premio es sumamente importante, es un reconocimiento a la trayectoria, no es un reconocimiento a una obra en particular, es un reconocimiento a la vida y obra que han hecho varios de estos cultores durante 30 años. Ese es uno de los requisitos que se solicita, que demuestren ese trabajo que han hecho durante mínimamente 30 años. Hay unos que tienen mucho más que 30 años. Entonces, ya a partir del 20 de junio, nosotros abrimos las inscripciones, anunciamos, el ministro hizo el anuncio formal a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a través de nuestra página web de cultura, mincultura.gov.be, hemos puesto las bases que están ahí presentes, que no son muchas. ¿Cuáles serían, viceversa? Bueno, ser venezolano o venezolana, tener los 30 años de trayectoria, como mínimo, y mostrar algunas de las tantas obras que tiene. Eso, simplemente, esos son los requisitos que necesita para postularse el premio. Entonces, mandan la información, digamos, su expediente, lo que demuestra esta trayectoria, al correo electrónico premionacionaldecultura.com, o pueden acercarse a la sede de la UNEARTE, que también está recibiendo las carpetas de, bueno, de la demostración de esta vida que hace algún creador o creadora. ¿El horario de recepción de estos requisitos? Durante el horario de apertura de la universidad, que ellos están abriendo en horarios de 8 de la mañana hasta la tarde, pueden recibirlo, igualmente pueden acercarse a la universidad y preguntar, así nos comentaba nuestra vicerrectora, que ha habido mucha gente que ya se ha ido acercando, y que, bueno, que están ellos a la espera de que recauden los requisitos y que los puedan llevar. O sea, la gente en los estados pregunta, ajá, ¿y cómo hago yo? De repente no tengo internet, no tengo la UNEARTE, los gabinetes culturales nuestros. Se pueden acercar a la sede de cada uno de los gabinetes culturales que tenemos en cada uno de los estados, algunos los tenemos en los museos, hacen vida en los museos, otros en las casas de cultura, pueden acercarse y ahí pueden entregar sus recaudos, y estos van a ser igual recibidos acá en Caracas, para que el comité organizador, junto a los miembros del jurado, que van a ir siendo seleccionados por cada categoría. Hay tres miembros del jurado, que son expertos en cada una de las materias de las menciones, que van a luego decidir a los ganadores. ¿Cuáles serían esas categorías, viceministra? Tenemos las menciones arquitectura, artes plásticas, artesanía, cultura popular, danza, cine, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales y teatro. Como podrás ver, es menciones en todo. O sea, aquí no hay quien no pueda participar. Exactamente. Incluso tú me preguntabas antes de entrar a En Vivo, de la cultura popular, efectivamente. Esa es una categoría que en revolución para nosotros ha sido importantísima, porque es dar a conocer ese trabajo que mucha de nuestra gente hace en las comunidades. Un trabajo que es de todo en la vida escultura, de ancestral, de saber de nuestra gastronomía, de nuestra vida cotidiana y hacer de eso un arte. Algunos hacen en diferentes... quizás están los artesanos, quizás están los que hacen las tradiciones, pero hay uno específicamente de la cultura popular. Un trabajo que han hecho las comunidades que está disperso en varias cosas. Ellos también son importantes para nosotros. Nosotros queremos reconocer ese valor que ellos tienen. Y bueno, esa es la invitación que nosotros hacemos. A que participen. El año pasado, en enero del 2021, el presidente fue quien entregó este premio. Y bueno, ahí tuvimos a grandes personajes de nuestra vida cultural reconocidos. Esperamos que así sea. También está la posibilidad de entregar unas menciones honoríficas, que en su momento lo decidirá el comité organizador, para que este premio además tenga siempre una paridad de género. Para nosotros es importante. ¿Ya tienen ustedes los nombres de quienes serán el jurado de este evento? Estamos en eso. En la selección del jurado, el premio cierra el 15 de noviembre. Lo importante es que todos nos escuchen. 15 de noviembre es la fecha de cierre. Para esa fecha entonces se empezará la escogencia de los jurados, para que hagan la evaluación. Y esperamos, o a final de año, o a principio del año 2023, hacer la entrega formal ya de los premios, que consiste en un reconocimiento certificado y en una estatuilla que también se le da. Y luego en un pago que hace la casa del artista, que eso se mantiene cotidianamente. Es algo simbólico, ¿no? Algo allí metálico como para el reconocimiento. Pues ellos, además, ellos siguen recibiendo siempre un, digamos, un reconocimiento por parte de la casa del artista. Hay otra cita que está pendiente y es con el Congo. Háblenos de esa obra que está ya por disfrutarse. Bueno, ya la inauguramos. Tuvimos el placer de inaugurarla justamente hace una semana, el viernes pasado, con nuestro ministro Ernesto Villegas presente, con autoridades de las embajadas de África. Nos acompañaron para esta importantísima inauguración de la exposición del Congo, que bueno, que ahí veo que están pasando imágenes de las piezas, de las 298 piezas que tenemos. Es una historia muy conmovedora y muy dura al mismo tiempo saber de dónde proceden estas piezas. Estas piezas llegaron en el año 1954 a Venezuela, donadas por el rey Leopoldo III de Bélgica, que bueno, que fue un rey que obviamente arrasó y produjo un gran genocidio en el Congo. Y nosotros las recibimos en ese momento en el Museo de Ciencias. Y aquí estamos haciendo, el ministro lo decía en la inauguración de la exposición, que él se sentía que había cumplido una gran misión al poner estas piezas ahora en el Museo de Bellas Artes, porque hacía un reconocimiento a lo que de verdad son estas obras. Son artes, que en aquel entonces fueron robadas de su país y traídas casi que como elementos sin mucho valor. Y para nosotros no, tiene el gran valor de la historia africana, de esa historia que ha sido tan sufrida por la gente de los pueblos de África. Y el ministro incluso hizo la propuesta de que si se decide en algún momento por las altas autoridades, estas piezas puedan ser devueltas al Congo. Esa era la inquietud que seguía a la primera que le hice, viceministra, porque si bien son elementos importantes de esa historia del Congo, porque están en nuestro país y no donde corresponde, pero allí ya usted nos aclaraba de que si ese paso se llega a dar, bueno, por supuesto el gobierno bolivariano está con toda la disposición de darlo. Así es, nosotros queremos seguir en la batalla de la descolonización, del reconocimiento y de saber y conocer también todo lo que pasó para poder rectificar. Es imposible que los pueblos sigan una ruta feliz al no conocer su pasado. Entonces nosotros con esta exposición queremos reconocer el África, reconocer lo que un día hace 55 años escribía también Aníbal Nassau sobre todo el tema del racismo, sobre todo el tema que existe todavía en nuestra población y que bueno, con eso luchamos cotidianamente. Viceministra, para avanzar con otro tema, pero no quiero dejar por fuera la invitación a esta exposición, porque es muy importante, más allá de que sea del Congo, tenemos que sentir la identidad porque nos unen elementos muy comunes, ¿no? Es la misma historia, hemos sido también perjudicados de la misma manera y esta forma de esta obra es reivindicar esa lucha, ¿no? Que hoy en Venezuela nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo a través de este tipo de exposiciones para el público en general, además. ¿Cuál es el horario y si tiene algún costo la entrada? Gratuitamente pueden ir y acercarse al Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos, de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y ahí serán recibidos. Si quieren nos pueden contactar ahí en el museo, pueden dejar un mensaje si quieren hacer alguna visita especial, que tenga alguna guiatura para conocer más detalles de toda la historia. Ahí van a poder ver incluso libros que también narran un poco cómo ha sido todo y de dónde viene cada una de estas piezas, que además vale destacar que tienes ahí piezas de todo tipo, tallas de madera, tienes de yeso, tienes armas de hierro, tienes de todo tipo. Entonces es importante conocer qué significa para la historia del Congo cada una de estas piezas. Entonces si quieren hacer una guiatura especial, también estamos dispuestos con el curador de la obra, que fue Franklin Solórzano, que bueno, nos podría acompañar ahí. Excelente, voy a aprovechar esta invitación para también hacerles otra invitación a ese público venezolano que siempre está atento todos los viernes de cultura en nuestro punto de encuentro. Es una invitación muy especial para hoy a las 5 de la tarde. A continuación le colocamos en pantalla de qué se trata y tiene que ver entonces con un poema que se va a recitar de manos de estos dos grandes poetas de nuestro país. Allí lo vemos Freddy Ñañez y Bielsi Arias a dos voces. ¿Dónde va a ser esto? En el techo de la ballena a las 5 de la tarde. Tienen ustedes la oportunidad de visitar hoy y de disfrutar entonces además aprovechando todo lo que ha sido el Festival Mundial de Poesía, que deja entonces la oportunidad de que usted disfrute hoy día de este recital de poema que se va a estar dando entonces hoy. Repetimos para ustedes la dirección, el techo de la ballena a las 5 de la tarde. Esto es en Caracas con Freddy Ñañez y Bielsi Arias a dos voces. No pierda usted entonces la oportunidad de disfrutar de este poema con estos dos grandes poetas de nuestra Venezuela. Nosotros tenemos que despedir, pero antes, rapidito, viceministra, hablando de poesía, el Festival Mundial de Poesía, nos dejó por supuesto seguro un balance exitoso del que ya se han venido dando detalles. Si usted nos puede resumir rápidamente qué nos dejó el Festival Mundial de Poesía. Bueno, nos dejó maravillosos momentos, compartir con una cantidad de poetas, hombres y mujeres que estuvieron presentes de varios países, destacar la participación de Colombia, que seguimos ahí haciendo una alianza tan importante, y bueno, quisiera destacar la participación de los compañeros de Misión Cultura, que hicieron vida en 12 parroquias de acá de Caracas y en todos los estados del país, estuvieron presentes haciendo todas las actividades y dejando murales plasmados para la poesía, para que eso siga adelante, la Escuela de Poesía, que es la semilla que también quedó sembrada, y el agradecimiento enorme a los poetas que nos acompañaron en Tejería. Aragua, que era una de las ciudades también, o uno de los estados que iba a estar presente en el festival, no dejó de estar por la tragedia. Estuvo acompañada de ocho poetas, nosotros con la Misión Cultura también llevando actividades para los niños y niñas que estaban ahí en los refugios y la donación necesaria, y ahí estuvo entonces presente lo material y lo espiritual para que renazcan Tejerías, para que renazca Maracay, para que renazcan todas las zonas que han sido afectadas por estas lluvias, y que bueno, han tenido la compañía y la fortaleza de nuestro gobierno bolivariano, desde nuestro presidente y todos sus ministros, para que sepan que ahí estamos con ellos. Dice, Misha, tenemos un material que nos trae nuestra compañera Cianya Colmenares, quien estuvo en el Festival Mundial de Poesía en esta clausura, que fue anoche una clausura de gala, que usted hoy puede disfrutar a través de este material. Vamos a verlo. Les presento el Teatro Bolívar de Caracas. Acá se han desarrollado gran parte de las actividades del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. La noche de hoy es la gala de clausura, pero ve y acompáñame para ver qué nos traen nuestras poetas, tanto nacionales como internacionales. Ana María, ¿qué se siente ser uno, mujer, y dos, ser la homenajeada? En este año, donde mi delirio sobre el chingorazo es el poema que cumple los 200 años de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, precisamente el ser mujer fue una de las razones que me llevaron a aceptar, ¿sabes? Porque no es fácil ser el homenajeado del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que es un festival lleno de tradición y de grandes voces. Los homenajeábamos así inmensas voces. Y, bueno, hacía falta la presencia allí de otra mujer y muchas compañeras del país me llamaron, me dijeron que se sentían representadas, que estaban muy felices. Eso habla también de la solidaridad propia de la poesía. Y de una característica que hay en nuestro país, es que los poetas de este país nos queremos. Los poetas de Venezuela nos queremos. Y nos alegra el logro del otro, nos alegra el premio del otro, nos alegra el homenaje del otro. Entonces, realmente ha sido un homenaje que no se han averiado sino a las mujeres poetas de este país. Y nos encontramos con el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, en este 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Ministro, y algo muy particular, esta gala de cierre, esta clausura del 16º Festival Mundial de Poesía, se hizo con curas mujeres. Hay una forma distinta, ¿no?, de llevar el mensaje de una manera muy sensible, incluso de manera práctica. ¿Qué opina usted de eso, de todas estas poetas que hoy se pudieron reunir acá, en esta gala? Bueno, no es nada raro. Las mujeres ocupan un espacio importantísimo y de una manera muy eficaz y muy eficiente en el mundo. En los liderazgos sociales, en las luchas políticas y, por supuesto, en la creación artística. La poesía y este festival en particular logró reunir de los 300 y tantos poetas que concurrieron a nuestro festival, casi 200 eran mujeres. De tal manera que ese número habla mucho de cómo está participando la mujer en la creación y cómo la poesía hecha por mujeres hoy en día es quizá un epicentro, un manantial de donde beber una nueva sensibilidad y una nueva posibilidad para la creación. Me encuentro acá con Amanda Durán, desde nuestra patria hermana, desde Chile. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contenta. Amanda, quisiera saber, tú que vienes aquí participando en nuestro Festival Mundial de Poesía, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado nuestra patria Venezuela? Este país es tan creativo, es tan real, porque para mí lo creativo tiene mucho que ver con ser honesto, con la vida y con las decisiones que vas tomando en la vida, que te comentaba hace un rato, yo no me quiero ir, yo quiero volver una y otra vez a Venezuela. Y seguramente nuestra patria te va a recibir con mucho amor. Nuestra hermana patria, Colombia, se hizo presente en el 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Adivinen a quién nos encontramos, a nuestro poeta hermano Freddy Yeset. Si quisieras dedicarle un poema a Venezuela, ¿cuál sería? Le dedicaría... ¡Wow! ¡Qué pregunta linda! La verdad que no suelen hacerlas. Pero le dedicaría todo un libro, Morada al Sur, de Aurelio Arturo, el poeta, uno de los poetas tutelares de Colombia. Para nosotros es un honor encontrarnos con nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. Dígame, ¿es la poesía, es la palabra, en estos tiempos, la espada de Bolívar? Sí, sí, cómo no. Lo has dicho muy bien. Como que eres poeta también. Que has hecho una hermosa metáfora. La palabra es una espada. Una espada creativa, una espada redentora, una espada liberadora, una espada concientizadora. Y que sigan blandidas todas las espadas de la poesía. No para herir, ni para dañar, sino para construir, para celebrar, para festejar la vida, que es lo que estamos viendo. Así es. Y nosotros acá nos despedimos con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Gracias, ministro, por acompañarnos. El 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela nos demostró que cinco continentes se pueden unir por el amor a la palabra, por el amor a las artes y por el amor a la cultura. Que no falten estos encuentros donde la palabra recobra vida. Nos vemos en un próximo encuentro. Excelente trabajo de nuestra compañera Cianja Colmenares, quien tuvo la oportunidad de estar entonces en esta clausura del 16º Festival Mundial de Poesía en nuestro país. Viceministra, allí veíamos entonces cada una de las declaraciones de los poetas, poetas que estuvieron allí presentes. También de los ministros que estuvieron a cargo de esta actividad tan bonita. Además, uno de ellos, poeta, Freddy Ñañez, que además quisiéramos nosotros recordar la invitación hoy al poema que se va a recitar en el techo de la ballena a las cinco de la tarde a dos voces, Freddy Ñañez y Biel Ciarias. Así que no pierda usted la oportunidad, así como nosotros no queremos despedirla, viceministra, sin que antes usted nuevamente extienda esa invitación al público venezolano para la inscripción al Premio Nacional de Cultura y la cita con el Congo. Rápidamente. Así es, invitamos a que antes del 15 de noviembre manden su trayectoria, sus documentos para que puedan ser seleccionados en el Premio Nacional de Cultura en cualquiera de las tantas menciones que hay. Una condición, si alguien fue ganador, dice, ay, ya yo no puedo concursar porque una vez fui ganador, hay artistas que no son solo de un área. Hay gente que es del teatro, de las artes plásticas. Puede postular en otra área que no haya sido reconocida, eso también es valedero. Y bueno, invitar también a todo el pueblo venezolano que nos acompañe en el Museo de Bellas Artes, en la sala número 6, de día jueves a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a ver esta importante exposición que tenemos para todos y todas. Y pronto estaremos invitando para la Fildes. Gracias, viceministra. Y punto de encuentro también tiene que estar invitado a todos sus espacios. Por supuesto, invitados todos a estar. Muchas gracias a usted, viceministra, por acompañarnos esta tarde. Viceministra para las Artes, la Imagen y el Espacio, Mari Penyán, que nos acompañó esta tarde en nuestro punto de encuentro con mucha información de interés en materia cultural. Nos corresponde ahora hacer una nueva pausa. Ustedes quédense en sintonía porque aún nos queda más de este Viernes Cultural en nuestro punto de encuentro. ¡Gracias!